Y bueno, antes de comenzar, antes de comenzar, por supuesto, decir quién eres, que eres médico forense, ¿verdad? Además, profesor de universidad, dedicas a eso, a algunas cosas más, tienes un canal de YouTube también, redes sociales, a ver, hablar un poquito de ti antes de comenzar. Bueno, yo soy médico forense, aquí en España es una oposición al Ministerio de Justicia. Luego, si queréis, te comento un poco lo que hacemos los forenses en España, porque no solo vemos muertos, que es lo que la gente se piensa. Luego, aparte, soy desde hace cuatro años profesor en la Universidad Pública de aquí, de las Islas Baleares. Doy dos asignaturas, la de, bueno, medicina legal y forense, y a los dentistas les doy odontología legal. Y doy clases de psiquiatría forense y de sexología forense, que son unos temas así bastante curiosos. Y luego, aparte, en mis redes, en mi Instagram, que es el que más uso, que es la vida diaria de un médico forense, básicamente. Y luego el perfil de YouTube que me acabo de crear para el contenido de la universidad y un poco más de la medicina legal, pues hablar de él a través de distintos vídeos. Entonces, a través del cual me habéis conocido un poquillo por aquí, dado a, sacado al mundo digital. De hecho, prometes hacer varios podcasts de precisamente lo que has dicho, ¿no? De psicología forense, de sexología, de un montón de asuntos, ¿no? Que para nosotros, para nosotros los que no entendemos estas cosas, claro, yo he visto tu vídeo, te lo juro, ahora que estamos con este tema, que a lo mejor me lo ponen hace un mes, que no estaba yo con este tema de actualidad, hubiera pasado del tema. Pero ahora mismo, claro, es vislumbrar un poquito más, abrirnos un poquito más los ojos de cosas que a nosotros no se nos pasaban por la cabeza. Y que ahora queremos entender un poco más para poder llegar a entender y comunicar. Por eso siempre intento que traer a expertos en la cuestión que, si es de cotilleo, pues no hace falta mucho, al final es mi opinión. Pero en cosas serias, pues sí que necesitamos a expertos, como es tu caso. Eso es muy importante, por tu parte y muy bien hecho. Bueno, pues ya está tu presentación hecha, ¿no? ¿O te falta algo? No, no, no. Bueno, tengo una ONG, pero luego al final, si quieres, hablamos del tema de la ONG. Sí, hablamos de la ONG, que me parece estupendo hablar también de las ONG. Yo siempre, siempre brindo esas cuestiones. Bueno, la primera pregunta sería un poquito, pues, por supuesto, de este tema de Daniel Sancho, que está dando tantísimo que hablar. ¿Qué le ha podido pasar por la cabeza a una persona para haber cometido este acto a Irwin Arrieta? Que independientemente, bueno, entiendo que independientemente del móvil, pero ¿qué se le puede llegar a pasar por la cabeza a una persona, tú como experto, claro, te pregunto, para llegar a hacer esto, ¿no? No solo matarlo, sino descuartizarlo, organizarlo, premeditación. Exacto. Mira, aquí hay que... Quique o Enrique, ¿cómo prefieres que te llame? Enrique, Enrique, de toda la vida. Enrique, mira, Enrique, aquí hay que hacer dos cosas. Aquí lo primero hay que estudiar la motivación del acto delictivo, que se llama, de por qué Daniel mata a Irwin. Y luego está la motivación de por qué lo descuartiza. Son dos actos diferentes. Hay que tenerlo en cuenta. Uno es un enseñamiento sobre el cadáver, que es la división por partes, y otro es la muerte. ¿Vale? ¿Por qué lo lleva a matar? Eso no lo sabemos todavía. Eso es lo que, en la declaración, en la que no tenemos acceso, pues él ha dicho bastantes situaciones por las cuales pueden haber llevado Salah de una jaula de cristal. Hay bastantes pildoritas que nos ha soltado la policía tailandesa, los medios de comunicación, pero ya te digo que lo que dicen los medios unos días es verdad, el día siguiente se les miente, entonces hay que tener cuidado con esa información. Pero sí que es verdad que había una situación que él estaba atravesando seguramente, en la que tuvo un bloqueo emocional de algún tipo, que le hizo romper por lo sano. Y decidió romper de esta forma, mediante un asesinato. A día de hoy, no sabemos si cambiará su declaración y a lo mejor pase a ser un homicidio, y lo quiere tratar como un homicidio imprudente. Estábamos haciendo lo que fuera que estábamos haciendo, le dio un golpe, se cayó, se golpeó, yo no lo quería matar, me asusté e intenté esconder el cadáver. Bueno, eso podría haberlo dicho perfectamente. Eso sería, por ejemplo, una teoría, ¿no? Una hipótesis. Esa es una hipótesis que podría ser más o menos verdadera. Hay personas que cambian su declaración, ¿eh? La otra hipótesis es, estábamos en una situación en la que yo ya no podía más, me amenazó, se habla de chantaje, en algún momento hablaban de chantaje, me amenazan con un chantaje, yo no sé cómo salir de esta. Me voy a un país que pienso que puedo hacer lo que quiera, más o menos, es una persona joven, habrá viajado por el mundo, es un chico viajado, piensa que Tailandia es un sitio donde se da mucha gente de fiesta. Aprovecha un momento dado, como son las Full Moon Party de Cop and Gun, y pues allí considera que nadie lo está viendo y dice, acabo por lo sano. ¿Cómo lo mata? Eso es lo que no sabemos, nos falta el torso, pero sí sabemos que ha troceado el cadáver, que lo ha descuartizado. Y sabemos también dónde ha dejado varias partes, entonces nos podemos basar en esos datos para saber que hiciese lo que hiciese para matarlo, luego quiso esconder el cadáver, quiso irse denunciando una desaparición sin tener nada que ver con esto. Vale, y a colación de lo que estás diciendo, ¿por qué él premeditadamente, como parece ser, el tórax lo deja en un sitio, la cabeza en otro, es decir, el vertedero, el mar, o sea, él lo tenía todo totalmente organizado a sabienda de cómo en cuestión de días el cuerpo va evolucionando para que no sea detectado, ¿no? O sea, lo tenía bastante bien pensado. Así es, y a mí me aparecen unas piernas flotando que son cosas que pasan aquí en Baleares, aquí a veces me aparecen torsos flotando. Tú no sabes a veces de quién es y lo tienes que identificar, la mejor forma, por las huellas dactilares, o la policía, de hecho lo hace la policía, o por la dentición, por la dentadura, se saca la ficha odontológica, y luego se compara con fichas odontológicas de desaparecidos que aportan la familia. Entonces así se identifica un cadáver. ¿Qué ocurre si tú escondes las manos y la cabeza en un sitio donde sea más útil de encontrar? Es que quieres hacer que la búsqueda sea más difícil. De hecho, el tema de la putrefacción del cadáver y lo que se llama la fase enfisematosa, que es en la que se hincha el cadáver, si tú lo echas al agua, esto va a hacer que ciertas partes corporales suban. Si el cadáver está completo, el cadáver va a subir. Pero en este caso no lanzó todas las partes al mar. Las partes que lanzó al mar, per se, no flotan, la cabeza no flota, porque no tiende a hincharse, no tiene ninguna víspera hueca que se vaya a hinchar, y los brazos tampoco. En cambio el abdomen, que apareció en el vertedero, sí que tiene las vísperas abdominales. Estas vísperas se hinchan con la putrefacción, y si lo hubiese echado al mar, esto subiría a la superficie. Entonces, aquí parece también que ha habido como una intencionalidad, como que se ha buscado desde antes. Yo lo dije en su momento, parece que a lo mejor ha buscado cómo hacer desaparecer una persona en algún sitio. A mí me daría la impresión, porque hay cosas que están bastante pensadas. La compra de los guantes, la compra de los líquidos de limpieza, el cuchillo, la aparición de distintas partes del cuerpo en distintos sitios. En un vertedero, o sea, espargir el cadáver, pero cometió un error, que fue dejas el pique de compra en la bolsa. Claro, ahí lo pillaron. Y bueno, la opción de, si lo pudiera haber quemado, quizás. Sí, pero eso es muy difícil, porque quemar un cadáver genera mucha polución. Y la olor a quemado, la olor a carne quemada en un hotel, es muy difícil quemar un cadáver. Claro, allí no, tendría que haber sido en otro sitio. Tienes que llevarte las partes corporales, pero tienes que conocer el sitio. Yo no sé si él conocía tanto Copangán como Paraíso, un sitio y quemar las partes. Y un cadáver, quemarlo, ojo, que son casi tres horas. Aquí, hacer, reducir un cadáver a cenizas con fuego vivo son tres horas. Y tener tres horas aquello en un sitio sin que nadie esté de cuenta, es complicado. Nosotros que estamos aquí acostumbrados a destriparlos de Sálvame, al programa, y hablar de estas cosas son como para nosotros como algo novedoso. Para mí esto es algo habitual, de hecho es muy curioso, porque la formación nuestra, la pregunta es si los temas de la oposición son estos y tienes que saber estos datos. O sea, no es algo, yo sé que es un poco escabroso, pero es así. Y en fin, nos estamos hablando. Yo no, he hecho la idea desde hace varios días que tengo que hablar de estos temas, que son así, que son peleagudos, actúo acostumbrado, porque al final has estudiado eso, pero claro, para nosotros que estamos con este tema, que a lo mejor me va a servir para el día de mañana, ojalá no suceda, que haya otro caso similar. Y bueno, ya tengo una base, ¿no?, a lo que agarrarme y ya está, ¿no? Sí, que es verdad que siempre todo se aprende. Gracias.